Vaya, requiere. Vale, tarjeta. Puede ser. ¡Suéltame! ¿Qué? ¿Quién eres? Cuidado. Bájala. FBI. Lo siento. Gracias. Por la ayuda. Me sorprende que hayas llegado aquí. ¿FBI? ¿Qué está pasando? Lo siento. Es información confidencial. ¿A dónde vas? Hazte un favor. Deja de preguntar y sal ya de aquí. Deja de preguntar y sal ya de aquí. ¿Cómo? No. Ya. No. 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 Gracias.